El nombre de Petroecuador suena fuerte en cortes norteamericanas. El pasado mes de junio, Roberto Barrera y Raúl de la Torre fueron detenidos en Miami. La justicia de ese país los estaba investigando por presunto lavado de activos. Cuatro meses después, Barrera se declaró culpable ante la Corte del Estado de Florida. En ese documento, Barrera admite desde 2018 hasta junio del 2019, mes en que fue detenido, haber conspirado con personeros de Petroecuador y otros funcionarios del gobierno ecuatoriano, en un esquema para recibir millones de dólares en sobornos a cambio de que esos funcionarios usaran sus influencias para permitir que una empresa ecuatoriana haga negocios con la estatal petrolera. Barrera declaró ser muy cercano a un alto funcionario de Petroecuador que supervisaba la adjudicación de contratos así como los pagos en esa empresa. Y de eso, Barrera confiesa que existen correos electrónicos comprometiéndose al pago de las coimas así como de las transferencias que se hicieron. Más adelante, Barrera indica que él y De La Torre exigieron un soborno de 3.15 millones de dólares para ayudar a una compañía a obtener nuevos contratos y agilitar los pagos pendientes que Petroecuador mantenía con ellos. Incluso llegaron a reunirse con personeros de la empresa de servicios petroleros para discutir cómo se iba a repartir el soborno entre él, Barrera, los funcionarios de Petroecuador y del régimen ecuatoriano. El dinero de las coimas lo enviaron a cuentas bancarias que estaban a nombre de terceros en el sur de la Florida, compraron artículos de lujo e incluso recibieron efectivo en territorio norteamericano. Todo esto está dentro de un proceso que se desarrolla en los Estados Unidos. Porque aquí no pasa nada.